VIEJITAS PERO BONITAS Sueño que noches calladas Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Murmuran y dices Te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me haces bozón Solo la luna y estrellas Volas y palmeras Nos pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes La brisa del mar Así yo vivo en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviotas Se alejan Se llevan mis sueños Tú mi corazón Subtitulado por Jnkoil Haga Gracias.